Querido explorador canino, bienvenido al podcast que tu perro quiere que escuches. Bueno, estos audios van a formar parte de la misión. La misión acaba de empezar, acaba de zarpar. Hace escasos minutos que he colgado con dos valientes que se han unido a ella. Y nada, quiero compartir en audios cortos, muy cortos. De hecho, quiero entrenar mi capacidad de síntesis que dijo una mujer, una profesora que tuve en la universidad que carecía de ella me gustaría que viera ahora mismo lo que soy capaz de hacer y me gustaría que dejara de hacer estas valoraciones en chavales, en ese caso tenía 21 años. Pero bueno, que esa no es la cuestión. Que quiero entrenar esta capacidad de síntesis para que, aunque no estés en la misión, te quedes siempre con esas pinceladas, con ese conocimiento que quiero transmitirte día a día. Van a ser 51 días que vamos a estar conectados, vamos a estar juntos tratando reto a reto. Esta aventura está basada en el libro que tu perro quiere que leas, que está en preventa y además está con tesoros caninos hasta el 21 de marzo. Y también de los 50 retos caninos. Una apuesta, unas fichas en las que cada una de ellas tiene un reto que te propongo. Algunos son para aprender, otros para practicar, reflexionar y evaluar. Y cada día vamos a compartir uno de ellos. Hoy hemos empezado la misión, hemos zarpado y lo que he querido compartir con todos vosotros es lo siguiente. Voy a ir a mi juego porque he hecho un juego para ir isla a isla viendo todos esos misterios. Y bueno, lo primero, hemos visto el manifiesto Piracán. El manifiesto es un lugar que aúna, que unifica, no unifica sino que resume todo lo que creo importante cuando convivimos con un perro de esta manera. Porque creo que todos los que estamos en esta sala, si estás escuchando esto es porque conectas con mi manera de convivir con los perros. Es una manera, bueno, que es desde el respeto pero también desde la diversión, desde el fluir con cada uno de nosotros. Y esto pues lo he querido recoger en un manifiesto. Tienes un vídeo en YouTube además que lo narra Bongo, que es el perro origen. De hecho, Bongo es el que nos va a guiar en esta isla, en esta primera isla antes de empezar. Bueno, en realidad no estamos en ninguna isla, estamos antes de empezar, antes de zarpar. Perdonad que esté hablando tan así, pero es que llevo un subidón. Bueno, porque la verdad que los directos me dan, es que es como, no sé explicarlo, para mí compartir con vosotros, además pensar la manera de hacerlo divertido, de pensar en ese juego humano, aparte del canino, me mueve por dentro de una manera que yo misma alucino. Bueno, de hecho, toda esta experiencia la puedes ver en YouTube, cada día voy a colgar esos primeros minutos para que lo podáis ver y la verdad que si te conecta, únete a la misión porque la verdad que lo he puesto a un precio más que nada simbólico y creo que vas a recibir muchísimo, aparte de todo lo que podamos comentar, pues es también la experiencia de compartir con otros. Pues bueno, en este manifiesto, lo más importante que he querido transmitir es que lo que quiero es acompañarte a que desarrolles la capacidad o que desmontes tu capacidad de aprender a escuela. Es decir, nosotros desde muy pequeños nos han instruido, nos han hecho aprender de una manera que no siempre ha acompañado nuestros talentos y nuestras pasiones, de hecho, al menos yo, yo soy de los 80 y a mí no me acompañaron así, de hecho, aparte de esta profesora que os decía al principio en la universidad, que me dijo que no tenía capacidad de síntesis, en segundo de EGB, porque sí, hice la EGB, pues la profesora dijo que yo no tenía capacidad suficiente como para seguir estudiando y le dijo a mi madre que no esperara mucho de mí. Y la verdad que no solo tengo una licenciatura, un máster y medio doctorado y todo lo que veis que creo, sino que creo que tengo capacidad para hacer lo que quiera, solo que aprendo de una manera distinta a lo mejor que lo normativo. Yo aprendo mucho por entender, por visualizar y soy muy creativa, necesito la libertad para aprender y eso pues nunca se me ha tenido en cuenta, lo he tenido que desarrollar yo sola, de hecho, ahora mismo con mis 40 años creo que es el momento en el que más álgido está esta capacidad y este, no sé si le llamaría habilidad, talento o lo que le queráis llamar, pero bueno, es el momento en el que yo estoy pues en mi pleno rendimiento mental y no es gracias al acompañamiento que he tenido de ninguna institución de aprendizaje, tanto privada como pública. Y bueno, quiero acompañarte a que sea todo lo contrario, o sea, quiero acompañarte tanto para ti como para tu perro para que desarrolléis vuestra propia manera de aprender, que sea acompañando vuestro talento y vuestra manera de aprender, tanto humana como canina. Porque creo que hay veces que se deja de lado cómo aprende el perro y otras que se deja de lado cómo aprende el humano. Y creo que la magia está en encontrar las dos maneras. Y en eso quiero un poco pues eso, darte opciones y eso, y que rompas, no rompas, no sé si sea la palabra, pero bueno, ya me entendéis, que deshagáis esa manera y que lo hagáis de una manera libre. De hecho, me doy cuenta cuando hago mis formaciones, porque aunque a veces no muestro todo lo que hago públicamente, yo hago muchísimas formaciones todas las semanas, bueno, muchísimas, no tantas como antes, pero bueno, cada domingo, por ejemplo, estoy conectada con las alumnas y me doy cuenta que nuestra mente está muy escolarizada en el sentido de no tengo que hacer todos los deberes, tengo que aprovechar al máximo la clase y al final está claro que, jolín, si le puedes dedicar todo el tiempo al mundo y disfrutarlo y absorber todo, pues está guay. Pero aquí lo que se trata es de transformar la mirada, no tanto del tiempo o de la práctica o de lo que hagamos, sino de transformar esa manera de acompañar a los perros. Ese es el siguiente punto que quería hablar contigo. Bueno, en este manifiesto, que lo tienes en el blog, de hecho lo puedes leer y en YouTube tienes a Bongo que te lo relata, una cosa también es la libertad. Ahora hablábamos un poco de la libertad de aprendizaje, pero creo que la libertad puede extrapolarse a todo y esta libertad a veces no está presente en la vida de los perros. Siempre también teniendo en cuenta el contexto en el que vivimos, porque muchas veces la gente confunde la libertad con no respetar la vida con los demás, de no respetar los límites de la convivencia. Y no creo que tenga que ver, creo que con lo que tenemos podemos vivir con la máxima libertad que podamos. Y como una vez más, creo que es una mirada, una manera de acompañar a los perros desde la máxima libertad dentro de lo que tenemos. Ese sería un poco el principio máximo. Y luego el siguiente sería que no es tanto una cuestión de tiempo, sino una vez más de mirada. Porque a veces pensamos que tenemos que hacer unos paseos kilométricos de muchísimo tiempo o unos entrenos o tal. Y no es la cuestión. La cuestión es realmente el cómo hagamos las cosas. Así que también un poco que reflexiones sobre cómo percibes tú el aprendizaje de tu perro, el tuyo propio, y si realmente el tiempo para ti es algo que te agobia y que te hace ver o te hace incluso no ocuparte ciertas cosas porque lleva mucho tiempo. Y nada, ahí te dejo esa reflexión que sería interesante. Luego hemos presentado a los protagonistas de esta misión que iréis conociendo. De hecho, en esta primera parada, que es antes de empezar, que estamos haciendo la maleta y vamos a estar toda la semana. De hecho, voy a compartir contigo estos primeros minutos de cómo ajustar para cada edad. De hecho, mañana empezaremos con los ajustes para los cachorros, seguiremos con los adolescentes jóvenes, seguiremos con los de oro y acabaremos la semana hablando de los perros con superpoderes. Es decir, perros ciegos, sordos, sobre ruedas y también el superpoder de la sensibilidad. Ya os hablaré más largo y tendido cada día. Con largo y tendido no, porque largo no quiero que sea. Llevamos 8.46, vamos a estar un minuto más. Y nada, pues eso, solo quería transmitirte estos conceptos clave de la sesión de hoy. Mañana iremos a las cosas claves de los cachorros. Y nada, espero que te animes a formar parte de la misión. En pateeducadora.com barra misión tienes toda la información. Y nada, ya está. Cualquier cosa, estoy al otro lado. ¡A la bordaje! ¡Gracias! ¡Gracias!